Y ahora sí, corren las apuestas, ¿quién gana este Versus? Santiago Suárez, actor, que además ya ha bailado tap, o Gabriel Herrera, que sostiene que es la primera vez que se pone un zapato de tap, pero a los que la conocemos es una terca y cuando quiere algo le da, le da y le da. Que empiece este show preparado por ellos, para ustedes y por todo el equipo que está detrás. Le pido a Samara Lobatón que de un paso o varios baje y cuando yo cuente, ella elija a quién le da su confianza. Samara Lobatón, de elegir a la persona ganadora, ganaría ella también dos puntos. A la cuenta de tres, dos, uno, ahora. Samara Lobatón le da su confianza. Santiago Suárez. ¡Ay, no! ¿Pero qué fue? Lo abraza Santiago y yo entendí que Samara era la amiga de Gabriela. Es más, me dijo, Facundo no seas hipócrita. Y sentí que defendía a Gabriela, pero pensé, pensé yo, y Tilsa dice no. No, entre Samara y Gabriela hay un zancochado pasado. ¿En serio hay? Claro. ¿Qué hay? Están desactualizados. Pero escúchame la cosa. Samara, me equivoco. Lo de combate, pero si ya este programa terminó, no se pasen, pues ya. Es como que yo tuviera zancochado, no puede, ya. ¿No sabes que hay gente que no supere? Recycle, reciclemos, nos superemos. Señoras y señores. Samara ha dicho no. Yo no me reciclo ni nada, no he superado. Y apoyo a Santiago, mi madre. Lacey Suárez. Venga para aquí. Hoy día, por favor, hoy día vino de la Mujer Maravilla. Y necesitas, Lacey, los dos. Así que piénsalo bien. Gabriela podría tener una estrategia, Lacey. Y ella es muy buena. Santiago, ¿qué? Igual, de verdad, no siempre es... ¿Verdas a quién? No, no siempre es bueno demostrar que eres mejor, ¿no? Entonces, lo bonito es ir aprendiendo en el camino. Y yo he visto el esfuerzo de esta persona. Y mis votos van por él. Y también porque es una linda persona del corazón. Por eso es que mi voto va por él. A ver, ¿se va a donde Santiago? Se va a donde Santiago, es el único él. Listo. Dos votos de confianza para Santiago Suárez. Lacey podría quedar hoy en sentencia. Si Santiago no gana. Porque Lacey es quien menos puntuación tiene hasta este momento. Y la que le sigue, no les voy a decir qué. Juliana Rejito. Que pase Blanca Nieves. Vamos, Blanca Nieves. A ver, baje. Juliana. Con dos puntos, por favor, piénsalo. Porque a ti te hacen súper falta. Súper falta. Cuando quieras a la cuenta de tres, dos, uno. Paso adelante, Juliana. Juliana se va a donde. En primer momento, en primer momento. Santiago. Santiago Suárez. Voy por ti, le dice. A un pibre aquí. Doctor Capilo, usted no ha bailado. Usted no ha bailado. Necesita dos puntos. Apoya tanto, Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué usted sale y se distrae con Facundo? Me distrae mucho, me distrae mucho. Capilo. Hoy día quiero que Capilo también se abra de piernas. Capilo. Escúchame una cosa. Sí, porque la semana pasada lo hizo. Doctor Capilo, me ruego que usted vaya donde la persona que cree ganará este Vertus. Tres, dos, uno. Ok, acá va. ¡Aldo! ¡Cuatro! ¡A Santiago! Se va por Santiago. Esto se pone bueno. ¿Quién es el coreógrafo de Gabriela? Michael Solier y Raúl de Santiago. ¡Uh, uh! ¡Melissa! Turno para Melisa Paredes. Y Facu. Acá quedé. Facu, lo baja por favor. Pide esa buena noche. Ok. Ustedes dos quedan y luego yo le voy a pedir a mi productor que por favor ingrese, porque quiero que vote también. Voy, voy, voy. A cambio de eso, a cambio de eso también votaré yo. Perdón. Con la voz. Con la voz. Le pido a Melisa Paredes. Que no ha bailado aún. Que se acerque a quien cree que ganará este Vertus. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Tiempo para Melisa. ¡No! Hizo un ring ring. Y viene con Santiago Suárez. Esto es increíble. Nunca sucedió. ¿Qué es esto? Facundo. No sé a quién vayas a elegir tú. Pero te pido por favor que me digas algo de todo esto que ha sucedido. ¿Qué vas a elegir? Antes de elegir. ¿Te quieres decirme a Gabriela? ¿Te vas a donde Santiago? ¿A dónde vas? ¡Facu! No habla. No. ¡Está hipócrita! ¿Qué cosa? ¿Qué querías decirle? ¿Qué querías decirle? ¿Y no le dejó decir? Eso no, no me dejó. Yo quise ser un caballero. No lo aceptó. Está bien, Gabrieta. No pasa nada. Entiendo que estés molesta. Entiendo que estés fastidiada. Y de las cosas malas... Tranquila, mi reina. Escúchame. De las cosas malas tienes que agarrar lo bueno. Tú sabes que eres la más profesional acá. Así que sé un poquito inteligente, nada más. Voy por Santiago. ¡No! ¿Y saben qué es lo peor? No, porque un segundito. ¿Sabés qué Gisela le iba a decir algo? Y lo peor que iba a votar por ella. Pero ahora por ese desplante, me voy a saciar. Simplemente que yo no necesito explicaciones. Si quieren votar por alguien y es su voto de confianza, háganlo. Es todo. Ya me lo habías dicho atrás, en realidad. O sea, no tengo ningún problema con eso. No va nada personal. Es un tema de juego. ¿Quieres votar, Armando? ¿Y está listo el productor? ¿Quieres votar? ¿Quieres votar, Armando? ¿Quieres votar? Sí, porque sí. Ya. Mientras él lo hace, no tendremos ningún contacto con el jurado. Ninguno. Perdón, perdón. No tenemos ningún contacto con el jurado. El productor y yo no tenemos nada que ver en esto. Por eso, me animo a esta apuesta. Armando, ¿tú votas por quién? Gabriel, ¿quién va a ganar este Versus para ti hoy? ¡Uh! 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 ¡Vamos, Gabriela! ¡Bien, bien, bien! ¡Frijita! ¡Mampar, Armando dice Gabriela! ¡Frijita! Lo dije, quédate ahorita ahí, me toca a mí. Y yo la verdad, la vi ayer, vi los dos ensayos y yo no me creo que Gabriela no la va a hacer. Ayer estaba muy desanimada y cuando me fui dije, ¿no será por estrategia? Por eso, mi voto hoy es por Gabriela. ¡Oh! ¡Arremando! Que no vale nada, que no vale nada, que no vale nada. Pero... Hoy en el ensayo general no los he visto. Y deseo que Santiago tenga su mejor noche. Gabriela tenga su mejor noche. Pero sobre todo, deseo que usted lo disfrute. Como sabe Santiago, me encanta. Gabriela también. Debiera apoyar a ambos, pero por estrategia, creería yo que Gabriela cuando empieza a tapear acá, la rompe. Señoras y señores, ¿listos como yo para ver el espectáculo? ¡Vamos, Santiago querido! ¡Vamos, Gabriela querida! ¡Vamos con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veremos quién gana! ¡Vamos, Gabriela! ¡Armando, me dicen! La he visto desde los 16 años. Vamos a ver si Gabriela esta noche nos sorprende. O pudiera ser que... Santiago va a ser un número espectacular. Aquí y ambos tienen algo de actuación, algo de tap. Van a tapear y van a gozar este escenario. ¡Vamos, Marenés! ¡Vamos! El tema es Siguen y de Rey, cantando bajo la lluvia y luego en vuela. ¡Vilencio absoluto! ¡Qué nervios! ¿Qué dice Michelle Alexander? Cuando mis compañeros... Me digan que están listos. ¿Están listos, Santiago? Sí. ¡Vamos con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Thinking in the Rain. Disfruten. ¡Adelante! Mi amor, la lluvia romántica me indica que debo decirte algo. ¡Por fin! Mi momento ha llegado. El momento que tanto he estado esperando. ¡Ah! ¡Mira mis nuevos zapatos de tap! ¿Es en serio, Santiago? ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? Sí, solamente que pensé que me pedirías otra cosa. Ay, mi amor, es que hoy... Hoy voy a cantar. Voy a... Bailar bajo la lluvia. ¿En serio, Santiago? Tú nunca te pones en mis zapatos. Nunca lo haces. Pero, mi amor, no, no, no te vas. No te vayas. Pero, ¿cómo es eso de que nunca me pongo en tus zapatos? ¡I'm singing in the rain! Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again Just singing, singing, singing in the rain ¿Santiago? Mi amor ¿Santiago? Sí ¿Dónde estás? ¿Pensaste que nunca me iba a poner en tus zapatos? ¡Disfruta de esta locura de amor! ¡Disfruta de esta locura de amor! ¡Disfruta de esta locura de amor! ¡Nil, Sounds Bailar como el tacho! ¡Disfruta de esta locura de amor! ¡Disfruta de esta locura de amor! ¡Bailar con tus zapatos! ¡Ahora sí! ¡Disfruta de esta locura de amor! ¡Pensifique! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El cabello, bravísimo! Santiago Suárez, señoras y señores. El carismático actor peruano que estoy seguro triunfará en el extranjero. Bravísimo Santiago. Santiago, gracias por dejarnos ver todo tu arte, gracias por dejarnos ver lo completo que eres como artista, gracias Santiago. ¡Bravo! Y ahora. Y ahora. Tuva música. Ha llegado el momento de verlo. El jurado ya observó lo hecho por Santiago. Ahora observarán y seguramente también lo disfrutarán. Es el momento de Gabriela Herrera. Adelante. Le pido a su bailarín que pase, por favor. Y al elenco que acompañará a Gabriela. Y al elenco que acompañará a Gabriela también, por favor. ¿Están listos? El tema es Mamma Mía y de A50. Y acá también se va a tatear. ¿Estás lista, Gabriela? Música, señor director. Ay, qué tarde tan hermosa. El cielo es turquesa, el mar verde intenso. El día sería perfecto si tan solo supiera quién es mi verdadero padre. Todas estas cartas con las que mi mamá se hablaba, tienen que darme una pista. A ver, ¿Aolfo Aguilar? No, 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 no. ¿Gisela? No. ¿Apostióstico? Ni hablar. Bueno, quien quiera que sea, lo haré sentir orgulloso. Lo haré sentir orgulloso siendo la reina de la vida. ¡AGs! ¡Ales, baraj neta! ¡Ales, baraj neta! ¡Agen, baraj neta! ¡Suscríbete al canal! Cuando todo se ponga difícil, recuerda, tú siempre tienes la vida. ¡Bravo! ¡Por el amor de Dios! ¡Dancing Queen, tremendo tema! ¡Gabriel Herrera se ha presentado! ¡Santiago Suárez lo ha hecho también! Le pido a ambos, por favor, y aplaudo a cada uno de los bailarines que han estado en esta escena. Gracias. Han corrido, se han cambiado. Gracias, gracias. Y ahí está el aplauso que tanto ustedes merecen. Santiago y Gabriela, por favor, alínea de jueces. ¡Bien, bien! ¡Bravo! 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 En instantes, Valeria Piazza en escena, bailando como nunca la viste. Además, hoy la retadora ingresa a este show y uno de nuestros participantes se batirá a duelo con ella. Quien se batirá a duelo con ella, si pierde, lo digo luego. Le pido ahora, Morela termina de poner su puntaje, ya lo hizo Tinsa, Lichel y Adolfo. Adolfo Aguilar, para ti. Ya pusiste el puntaje, también. Para ti, ¿quién ha ganado este versus? ¿Santiago o Gabriela? ¿Santiago o Gabriela? Espere. A la cuenta de... Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Vueltea! ¡Gabriela! ¡Gabriela para Adolfo Aguilar! Morela Petrosi. ¿Quién te hizo vibrar en el escenario? Tú eres entre todos, digamos, la experta, la que de tap sale, lo ha bailado seguramente. ¿Has bailado alguna vez tap? ¿También? Sí. Bueno. Dentro de la educación integral en danza te enseñan tap. Ya, sin duda, sin duda. Morela Petrosi, para ti. Este versus claramente lo ganó. ¿Quién? ¡Santiago! ¡Santiago Suárez! ¡Vamos, el panamá! ¡Santiago! ¡Ay! ¡Michel Alexander! ¡Michel Alexander! ¡Para ti, claramente, desde tu ojo observador, ha ganado este versus! ¿Quién, Michelle? ¡Voltea la pizarra a la cuenta de tres! Porque me ha sorprendido, porque ha hecho algo diferente. ¡Tres, dos, uno! ¡Voltea la pizarra! ¡Santiago Suárez! ¡Santiago Suárez! ¡Que bailó en tacos! ¡Que bailó en tacos! ¡Voltea la pizarra a la pizarra a la pizarra a la pizarra a la pizarra! ¡Oh, menos rápidamente, este resultado! ¡Tilsa Lozano! ¡Para ti! Hoy me preguntaron, hoy me preguntaron, hoy me preguntaron en la mañana de una nota, que salió en la mañana y me preguntaron por esta persona y dije me gusta pero todavía no me sorprende no veo algo diferente y ahora voy a decir nada más sexy que un hombre en tacos vamos ¡Vamos! Carlos, el experto en TAP, me dicen que había votado también, ¿por quién? ¿Por Santiago? Yo iba a votar por Santiago. ¿Fue el mejor claramente en la pista? Sí, yo estuve fijándome únicamente en el TAP y me sorprendió sobre todo su inicio. Buenísimo, ¿no? Santiago Suárez es el ganador. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Y le da dos puntos a los participantes que votaron por él. Quiero además decir que el reto de Santiago fue ponerse esos tacos. Pero quiero aplaudir también el no haberse echado para atrás, el no haber hecho un capricho, el no habernos hecho esperar y decir, lo voy a hacer, voy a ensayar. Gabriela, ese es el carácter que queremos formar en cada uno de nosotros. Que nada, que a un actor, que a una actriz, que a un bailarín, nada lo detenga. Nada lo detenga. La pista, los escenarios están llenos de retos. Por eso ese talento que Dios les ha dado a ustedes, para que puedan vencer esos retos. Y si no adquieren seguridad, pues quedamos como uno más. Hoy creo que Gabriela ha aumentado su nivel, lo creo sinceramente. Muchísimas gracias Gabriela, gracias Santiago y a todos los que votaron. Y ahora... ¡Ay no!